y lógicamente vamos ahora con la noticia que daba ayer manu carreño en el larguero porque ésta sí que es importante y es que negreira no creáis que es un elemento del pasado sino que está muy presente de hecho y además todavía se ha demostrado que tenía en relación relación con árbitros de hoy con los más jóvenes incluso la negreira no es un asunto del pasado negreira no es ese que estaba por allí tal cual no 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 o sea decía el cta el comité técnico de árbitros prohíbe a los árbitros cualquier relación profesional con javier enríquez que es en este caso su hijo medina cantalejo se lo comunicó la semana pasada tras comprobar que algunos de ellos incluidos los más jóvenes tenían relación actualmente con el hijo de negreira o sea como digo no es un elemento del pasado efectivamente han estado investigando el otro día sabéis que os filtraba bueno se filtraba y os compartía el test que le están haciendo los árbitros para ver si tienen algún tipo de relación con esta gente tanto con el padre como con el hijo y finalmente seguramente han comprobado que sí que efectivamente había algún tema y automáticamente han sacado la prohibición es que es muy fuerte vale que todavía el tema negreira esté sobrevolando no a nivel de que era una cosa del pasado que ocurría hace años no sino a nivel de cosa del presente es decir que todavía todavía está ocurriendo que efectivamente este hombre y su hijo tienen relación con árbitros en la actualidad como digo la liga la copa la supercopa son son torneos que a día de hoy para mí están no se terminan de quitar mejor dicho la sombra de la sospecha de estar adulterados y por eso precisamente es por lo que creo entiendo y entiendo sinceramente que que son competiciones adulteradas y que el real madrid por lo único que se debería preocupar por la champions y está porque hasta que esto no se demuestra que es de otra manera yo no tengo todas las garantías de que el real madrid esté compitiendo en una competición limpia vale así que ahora ya cada uno que tome las decisiones que crea oportunas pero creo que el real madrid se debería retirar de la competición hasta que se aclarará todo y que la competición en sí misma debería paralizarse hasta que se aclarará todo pero ya sabéis que eso no va a ser así